El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Valevisión es parte de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un episodio totalmente distinto. La producción no me quiso llevar. ¿Qué tal? Los chicos hoy van a tener su última convivencia. Van a poder disfrutar de un día hermoso en un lugar súper divertido. Así que, señor director, ¡vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! Estoy снимado por la fundación de Rosa Bonhofor. Muchísimas gracias, de verdad. Nos hemos pasado súper bueno. Hacá dengan como una reina ella muy bella. Saludo a la cámara. y es la reina de la lumina la reina de la lumina la mano muy grande la mano muy grande la mano muy grande la mano muy grande la llana el es elis salud a la cámara salud a toda esa gente bella que nos ha sido el primer episodio de Amor de los Cabros ya estamos en la recta final y creo que los nervios y la emoción van a mí por lo que estamos pasando también gracias a Samonoff por esta invitación y a todos mis haters y a todos mis fans y a todos mis fans bueno gracias a Samonoff por darnos esta oportunidad y creer en el talento de cada uno de nosotros le da muchas gracias y por estar por estas horas amarelias y por eso estamos aquí pasando en el Oren compartiendo con los compañeros del Real que es todo muchas gracias a Samonoff muchas gracias bueno estamos aquí compartiendo con todos los compañeros del Oren esperando para guiar el desfile llevar a toda la emoción un poco y aportar los flores y la arena para que gozan excelente esta noche gracias a Samonoff ¿como te fue? ¿como te fue? ¿como te fue? ¿como te fue? aquí esperando para el video del Felipe ¿como te fue? tú Valeria Valentina cuéntanos ¿quién pasa? cuéntanos ¿que tal la experiencia en Model Stop? muy chévere pero háblanos dinos ¿que tal ha sido el día de hoy la grabación última en grabación del reality? Bueno, ha sido una experiencia muy chera ya que me he compartido mucho con ellos y estoy muy ansiosa a las personas y no sé qué estás diciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ustedes ya pudieron disfrutar tan solo un poco de este gran día de los participantes. Vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Valen. Gracias. 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 Amigos. Gracias. Gracias. O sea. ism Decim allá de aquí. Buen cuántos gustan hace tanto. Be SEO no es más sexy. y no van a hacer perder tiempo a ningún fotógrafo, Daniel estuvo bueno el outfit, sin embargo no fue así el boom que esperábamos porque tú venías de abajo, de venir con un solo punto, pensamos que podías dar más, sin embargo me gustó, me gustó bastante pero sé que puedes dar más, Michael te quedaste ahí, o sea creo que te alabamos mucho como dice, de verdad tú vienes evolucionando bastante, pero en este te me fuiste para abajo, yo sé que tú puedes dar mejor y mucho mucho más de verdad todos tienen aquí potencial y sé que trabajándolo pueden salir adelante y lograr lo que quieran este Leomar, de verdad fue buena la amenaza, te molestaste y todo, pero de verdad como que esa energía que tenías allí la drenaste en la foto, porque de verdad me gustó, ya es lo que queda es nada para la noche final en pasarela los he visto a pocos, pero traten de ver videos, ensayar un poco en sus casas para el momento de lo que es allá, lo que van a demostrar allá, porque es un puntaje bastante alto que se va a dar en la noche final, sé que todos pueden y de repente ok, ganará uno, pero en realidad quisiéramos que todos ganen porque cada uno tiene un talento diferente y muy bueno y sé que puliéndolo van a lograr lo que quieran, cada uno en su área encuentro acompañada de estos ricos dulces de deleiticos que también tienen para ustedes pastelitos gourmet con más de 20 sabores y también pequeños me encantan estos dulces ¡Gracias! ¡Gracias! En caprichos de heladería, ven y mata tu capricho en el centro comercial Multicentro El Viñedo, podrás encontrar variedad de helados, brownies, bananas plis y muchas cosas más, así que ven y mata tu capricho en caprichos de heladería Bueno, yo me tomé este momento Para hablar con usted No quiero que ninguno Lo vaya a tomar mal Ni nada, solamente es algo que Quería decir Y lo voy a decir Y voy a decir algo de cada uno Primero, de ti mi amor De verdad que eres muy linda Me pareces una niña muy preciosa De verdad Y hasta los momentos me ha gustado mucho Tu amistad Princesa, sabes que siempre Ha sido muy bonita conmigo De verdad, gracias Por tu amistad Valeria, a pesar que llegaste Después de que comenzó el reality Creo que ha existido esa conexión de amistad también Enlis A pesar de todo lo que me dijiste Ni el cara a cara De verdad que Lo que me dijiste fue algo Que salió en el momento Y pasaron cosas Tú sabes como soy yo Tú sabes para qué lado le lanzo yo Así que no me vayas A estar diciendo cosas que no son Cash Link Te dije que eras mi amiga Y dirás mi amiga Espero que no pase ningún problema El llamar A pesar de que no No hemos hablado mucho Siempre he existido esa amistad más que amiga Somos hermanos Y sabes que es así Gredy Tú sabes que Tú siempre andas por tu lado Y yo por mi lado Y a pesar de todo De los problemas Y todo lo que hemos hablado Y eso Somos amigos José Tuvimos un problema Ahí de celos Con Cash Link Pero Tranquilo que somos amigos Solamente te voy a decir algo Que Si vas a tener algo con Cash Link Cuídala Porque si no Te vas a ver conmigo Kevin Sé que Tú y yo Tuvimos Creo que Es con el que Tengo más problemas Al principio Bueno Pasaron cosas Se dijeron Muchos comentarios Por ahí Y bueno Yo creo que Yo quiero que el público sepa Que a pesar de todo Tú y yo somos amigos Aparte de amigos Somos hermanos Y sabes que es así Michael Sé que Al principio No De pan Que No me callas muy bien Pero con el tiempo Con el tiempo Me di cuenta Que Más que Me di cuenta que Ya no te veía como un amigo Ni nada Sino que te veía como un hermano O sea Eres como un amigo así Que donde Con el que le puedo decir Mis cosas personales Y todo lo demás Y de pan Y de pan Que Si hay alguien Con el que Más confías Contigo Y ya Eso era todo No era nada malo Lo que quería decir Y ya Bueno Más que todo Me quiero Disculpar Por algún comentario O algo Que haya dicho Fuera de lugar Este También me quiero disculpar Porque me costó mucho Unirme a todos ustedes Soy una persona Un poco cerrada Y me cuesta mucho Un poco socializar Con las personas Porque analizo mucho A la gente Este Para saber Cómo puedo Dirirme a ellas Y de repente Todo el mundo pensó Que era Por egocentrismo Por ser Este Odioso O algo Pero no es así Son cosas ya Personales mías Que han pasado Por mucho tiempo Este A las pequeñas Les quiero agradecer Porque compartir con ustedes Fue muy lindo Me hicieron recordar mucho Que hay que estar viviendo Y recordando siempre A su niño interior Este A todas las muchachas Este Henley De verdad gracias Porque Has sido una Una excelente compañera Me has dado Unas palabras de apoyo Y a mis compañeritas Cashlyn y Grady Les quiero agradecer muchísimo Por estar con ustedes Por darme ánimo Y colaborar siempre en todo A los muchachos Quiero empezar con Daniel Este Nunca tuve un rencor Ante ti Siempre lo dije Y lo que pasa Es que se malinterpretaban Las palabras Fue una recomendación Que te di Porque de verdad Pienso que puedes tener talento Y esforzándote Puedes lograr lo que tú quieras Malinterpretaste las cosas Pensaste que era envidia O X Lo que haya sido No es así Este Ya tenía un tiempo aquí Y pasé por cosas Que tú pasaste Y solo te di puntos Que podías mejorar Y ayudar a que crecieras Y evolucionaras Como persona Ay Leomar y a Michael Los quiero muchísimo Pensé que Nunca tener una relación Tan unida con ustedes Este Fueron excelentes compañeros Y a José Alejandro Que casi que Mi primito aquí En la En el reality Te quiero agradecer Por siempre Y me dame una sonrisa Y un apoyo Este Me ha dado este poquito De alegría Que necesitaba En momentos Que no la tenía Las quiero mucho A todos Y gracias Por esta convivencia Bueno De verdad Voy a empezar Por la Por el roce No el roce Las palabras Que estuvimos Por el grupo Del facebook No fue mi intención Hacer sentir a nadie Mal con las fotos Pero Es eso No hay Persona más valiente En la que pide disculpas Y pide perdón Y yo les pido disculpas Por si Ocasione Alguna molestad Entre algunas De lo que estábamos Hablando en el grupo Enly hermanita Ahora Sin palabras Para decirte Porque Ha sido eso Que De mi apoyo Verma esto Verma lo otro Y de verdad Te lo agradezco Porque Esa es la persona Que me gusta Que me gusta Tener A mi alrededor Prima De verdad Te quiero mucho O sea Siempre estás ahí Para mí En las buenas Y en las malas Y por eso Te doy gracias Por ser tan buen primo Como él José No comparto mucho Contigo Y tampoco hemos tenido Ni diferencia Y nada Pero te aprecio Como amigo Daniel Como tú lo dices Hermanito Pues Yo Confío en ti Y nos hemos contado Cosas que son Íntimas De nosotros Y que nadie sabe Pues Entonces Está ese Ese lado de nosotros Que Que me gusta mucho Bueno Kevin Que ha sido Uno de los primeros amigos Que estuve aquí Cuando llegué al reality Ha sido el que Me he dicho Esto es así Esto es así Esto está bien Esto está mal Y de verdad Eso Eso lo agradezco Gracias a todos Bueno muchachos Este Es muy fuerte Este Decir estas palabras Pues Pero Es mi primer reality Como todos ustedes lo saben Este Compartí con ustedes Cuando llegué Se acuerdan que dije Somos la gran familia Modescaude No dije que éramos Una competencia Sucedieron unos Tropiezos También hubieron Muchos malos entendidos Pero Gracias a Dios Ya se pudieron sanar A las chiquitas de la casa Les puedo decir que Fueron siempre Este Como Mis niñas mimadas Este A pesar que Era con la que compartí más Que fue así Como Mi negrita del grupo Fue princesa Ella muy bien lo sabe Te tengo un aprecio demasiado grande A pesar de las palabras que tuvimos Kailin Tú sabes que igualito te quiero Te aprecio bastante Daniel Tú sabes que a pesar de ser compañero Somos como hermanos Este Soy chamo de muy pocas palabras Muchos se dieron de cuenta aquí Con José A pesar de que le decía el doctorcito Porque de verdad se me olvidaba tu nombre Las palabras que tuvimos Ya espero que haya acabado hasta ahí Este Eso sí Tengo mucho que aprender Tú yo Este Eres un chamo que vales mucho A pesar que tienes errores como todos Pero tú sabes que Todos somos seres humanos Bueno Kevin Cómo no agradecerte Eres como El pilar fundamental De De reality Siempre a todos mis amigos Y desde que entré Para mí el ganador de reality Siempre ha sido Kevin Y no se lo ha dicho a más nadie Ni que A todo el mundo El que me pregunta Kevin es mi ganador Y cómo Hablar de Maiko Si Maiko A pesar de que Nos criamos desde chiquitos Somos más que primos Ahorita somos compañeros Y ahorita estamos como Compitiendo Pero yo a él no lo veo como una competencia Lo veo como mi mejor amigo Este Ha contado con mis buenas buenas y unas malas Este Me ha pegado mucho Porque a veces nos hemos separado Pero Hay que ser fuerte Y bueno De 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 Grady Que no está aquí También la aprecio mucho Este También una chica De muy pocas palabras Como yo Y bueno Eilis Este Cuando comenzó el reality show Yo siempre A mí algo me decía Que tú y yo Éramos familia Les cuento Que Eilis y yo Somos primos Nos venimos a enterar Ahorita aquí en el reality Este Somos más que unos primos Tenemos dos meses Y ya somos mejores amigos Nos contamos todo Te he contado cosas Que jamás A nadie se le he contado Aparte Nada más mi mamá Y tú Este Y otra chica Que se llama Ofelia Y Olani Y tú Ahora son mis tres perfectos Este Te amo Siempre vas a ser mi prima Como siempre he dicho Los morochitos de reality Gracias Los amos a todos Y así cerramos Este penúltimo capítulo De Model Scoured On reality show La cita Es este 19 de diciembre A las 7 y media pm Por aquí Por Valedición Porque estaremos Totalmente en vivo Transmitiendo para ustedes El desfile final De este gran proyecto De moda Y no se les olvide Subir su selfie Con el hashtag Model Scoured On Valedición TV En nuestras cuentas De redes sociales Arroba Model Scoured On Y arroba Valedición TV Los esperamos Mua 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 Do you ever feel Already buried deep Six feet under screens But no one seems to hear a thing Do you know that there's Still a chance for you Cause there's a spark in you You just gotta ignite ¡Suscríbete al canal!